Cuando nos enteramos del programa de Techos Solares Públicos, quisimos ser parte porque calzaba con nuestros objetivos de ahorro operacional y destinar esos recursos a rehabilitación. Teletón es una institución sin fines de lucro y gratuita, entonces atendemos muchos miles de niños al año, cerca de 27.000 niños por año. Entonces disponer de mayor cantidad de recursos para rehabilitación nos permite llegar a más pacientes. Nosotros queremos ser una institución muy coherente, que sea una institución eficiente y amigable con el medio ambiente. Y los techos solares nos ayudan porque es visibilizar nuestra preocupación. Respecto a los ahorros, nosotros hemos estimado ahorros importantes en materia de electricidad anualmente. Más o menos entre un 20 y un 30% de lo que consumen los institutos que hoy día tienen paredes solares fotovoltaicos. Uno de los objetivos que tiene Teletón es ser un referente en materia de tecnología, tanto en rehabilitación propiamente tal. Tenemos equipamientos y tecnologías como el Locomac y también en materia de otras tecnologías. Y esto también, el tema de tener techos solares fotovoltaicos, nos pone a la vanguardia a nivel nacional de tecnologías también de producción de energías limpias. Bueno, un aspecto que es muy importante es que este es un aporte y una inversión de largo plazo. Estamos viendo que los sistemas van a durar 20, 25 años y eso nos va a permitir tener ahorros durante todo ese periodo. Bueno, estamos muy contentos, estamos viendo la instalación, parte de la instalación. Y lo importante es que a pesar de que es un día nublado, estamos generando electricidad. No a full capacidad, pero estamos generando electricidad y ahorrando recursos para la rehabilitación que está ocurriendo en el piso inmediatamente inferior. No a full capacidad, pero estamos generando electricidad.